¡Hola! Daniela llevaba a su hija Sonela al jardín de infantes en inglesa, como lo hacía cada mañana. A dos cuadras de su casa, fueron embestidas por un camión municipal, el que frenó más de 80 metros por delante. Segundo esto, Anto falleció. Anto tenía cinco añitos recién cumplidos, y era su única hija. El camión estaba en condiciones desplorables, no apto para circular en la vía pública. Según pericia mecánica, no tenía la verificación técnica vehicular, la famosa BTV. No poseía las mínimas condiciones de seguridad para el tránsito. Presentaba cubiertas lijas, el sistema de freno estaba roto, y su dirección tenía gran juego. Poseía patente vieja, y tres vehículos presentan las mismas condiciones de irregularidad en el municipio. La municipalidad de General Alvarado no contaba con ninguna documentación de estos vehículos. Aún así, permitieron irresponsablemente circular. Actualmente, de los 116 vehículos principales, sólo 44 están en condiciones de circular. Hasta el día de la fecha, los responsables no presentaron ninguna documentación requerida, tanto por la fiscalía de delitos económicos, como la de delitos culposos. Toma conciencia, que Anto podría ser tu hija, tu hermana, tu sobrina, tu nieta, tu persona más amada. Acompañemos a Natalia en sus reclamos de justicia por Anto. Canarias Siorba, suica sonica.